En la Universidad Estatal de Milagro y la Unidad de Educación y Comunicación de la UNEMI, vendrá a nuestra ciudad el Superintendente de Comunicaciones, licenciado Carlos Ochoa. En una amena conferencia, comparta y explique los términos de la Ley Orgánica de Comunicación, pero más aún haciendo énfasis en el tema medios, ética, rating, y este tema va a ser compartido con docentes, estudiantes en la carrera y también con el público en general. Pero estamos haciendo una cordial invitación a quienes laboran en los diferentes medios de comunicación, sean estaciones radiofónicas, estaciones televisoras, medios impresos, ellos están cordialmente invitados, la entrada es totalmente gratuita y estamos haciendo extensiva a través de las redes sociales la invitación a todos quienes están inmersos en el quehacer comunicacional de alguna u otra manera. El evento será, reiteramos, el próximo lunes 27 de octubre en el Salón Auditorio de la UNEMI, considerándose de suma importancia la presencia del licenciado Carlos Ochoa como máximo representante de la Supercom. Sí, él es el brazo ejecutor prácticamente de la ley y queremos que de él salgan algunas explicaciones, algunas inquietudes que los comunicadores tenemos, inclusive en la aplicación misma de la ley y más aún cuando estamos inmersos en una ley y un reglamento aplicando los códigos dentológicos que ya se van haciendo más fehacientes como competencia profesional. De esto no solamente queremos que saquen provecho los estudiantes de la Universidad Estatal de Milagros, sino el público en general y quienes laboran en los diversos medios de comunicación, están cordialmente invitados. Señala Macías que existen muchas personas interesadas en el tema, por aquello les permite avisorar que el Salón Auditorio estará en su máxima capacidad. El interés que han demostrado algunas personas al estar por acá nos hace augurar aquello. Algunos medios de comunicación han mostrado su interés en venir a participar, me han llamado inclusive de otros lados de Milagros y les he hecho la cordial invitación. El programa se desarrolla a partir de las 19 horas en el auditorio de la Universidad Estatal de Milagros. Esperamos que el público asista y que más que nada los comunicadores sociales obtengamos el provecho, el beneficio para ejecutar de mejor manera nuestra competencia profesional en el ámbito legal. Brillante la oportunidad que tienen los estudiantes de comunicación social de la UNEMI y el público en general para escuchar el contenido de la ley orgánica de comunicación y su aplicación. Vicente Peso, Tele Milagros.